Bienvenida a The Kitchen, Laura. Hola, qué ilusión, renovar al fin mi cocina. Vuestros diseños me encantan, pero sobre todo la funcionalidad. Claro, para ti además es muy importante ganar tiempo en casa. Vamos a ver nuestras nuevas colecciones. Sí, sí, The Kitchen. The Kitchen, cocinas con garantía de fabricación alemana en Zaragoza. Avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda 22.